Muy buenas noticias para los fanáticos de Marvel. Se confirma el regreso y el reencuentro de Dark Devil y el Kingpin en la nueva serie de Echo de Disney+. Según el portal de Hollywood Reporter, la serie Echo incluirá una trama en la que Dark Devil estará buscando a un antiguo aliado. También el podcast The Weekly Planet confirmó que esa aliada sería Jessica Jones, otro personaje de Marvel que encabezó su propia serie de Netflix y fue interpretada por Kristen Ritter. Ahora, la aparición de Vincent D'Onofrio ya se había confirmado para la serie de Echo y ahora con esta confirmación sería el reencuentro confirmado de Dark Devil y el Kingpin. Sumado a esto, con la confirmación del regreso no solo de Cox sino de Kristen Ritter, se abren las esperanzas de ver el regreso de otros personajes como Luke Cage, Iron Fist y The Punisher que aún quedan por ser reintroducidos en el UCM. Ahora, hablando específicamente de la serie de Echo, esta seguirá los eventos ocurridos en Hawkeye. Según el estudio, veremos a Maya López retomando regreso a su ciudad natal donde se reencuentra con sus raíces nativas americanas. Esta es toda la información que tenemos en este momento, pero estaremos atentos a más detalles con respecto a esta producción. Mientras tanto, si te gustó este video, recuerda darle like y compartir y por supuesto, suscribirte a nuestro canal para más contenido.